Para los 75 millones de visualizaciones Nuestra colección es el reino Se nos ha presentado en el 2010 Hace 13 años De este golazo Es la jornada 1 de septiembre En 2014 En la zona de Arizona Colaboración con el grupo de dos Presenta el reino En su vasta trayectoria Yuri se ha reinventado Llegando así llegar a las nuevas generaciones A través de su música Y duetos como realizado En el reggaetonero Yandel En Al Bailar En su disco Primera fila También se hizo acompañar Con grandes amigos Como Carmen Fibres Junto a quien canto No tengo dinero Que le quedan claramente cortas Que le quedan claramente cortas Que le quedan por hacerlo Vean Si Que le quedan en la pierna Entreventa Colocación Espectacular En el número uno Cerramos con el mismísimo Pondiendo flanco A la sufrir en el 2007 Maravilloso Lo que termina siendo Con todo el PC Ahora es turno de ver Que sucede Cochila